¡Alexia, a por bizcocho! ¡Alexia, a por bizcocho y ya! ¡Estoy esperando mango! ¡Hijo mío de mi alma! Lo más difícil es los mangos y la nata, porque se tiene que cortar todo muy bien y montarla bien, la nata y que no se te corte. Yo no soy el que manda, pero como yo existo en todos los equipos, nos tenemos que dar prisa. Tenemos muy poco tiempo y así no hemos ganado tiempo en el castillo. Vamos un poco mal. Gonzalo, ¿qué? ¿Por qué has puesto estos vasos aquí? Para ti, para que... ¡Gonzalo, la nata! Es que entre Gonzalo y la nata, que tengo que hacer las galletas. Por favor, que parezca un espirón de pulpo. Te estoy diciendo que te pongas con la nata. Esta le he echado azúcar. Si se nos corta la nata, hay que volver a empezarla a hacer. ¿La has probado? Sí, mira. ¿Cómo la ves? Está rica. Ariel, confío mucho en ti, que a ti te encanta mucho la historia y estamos muy unidos por la historia y por este momento histórico en Masterchef, con ese castillo que está dentro de Europa total. ¿Qué personaje de la historia ves allí? A ver, yo veo a un caballero medieval, a una princesa. Es que no veo a nadie medieval, yo veo a Andy Warhol. Ariel, dime, ¿qué, qué, qué? Coge más bizcochos, va bien. Y esto también le falta. A ver cómo ha quedado para poderte ayudar. Está perfecta. Está perfecta esta nata. ¡Venga, chicas! Que vamos muy bien, pero claro, hay que terminar todo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, cómo me gusta la Navidad. ¡Wow! Me paso todo el año esperando a que llegue. Y luego, es que se me pasa volando. ¿No pasa vosotros? Me encanta. Son los días perfectos. Sobre todo para compartir tiempo, para compartir las recetas, sobre todo las recetas más especiales que tenemos, ¿no? Con la familia, con los amigos. Totalmente de acuerdo. Cocinar en familia es seguramente lo que hace de las Navidades el momento más especial del año. A mí me gusta, sobre todo, hacer postres. ¿Cómo te sale? A mí también. Postres. Y la crema de avellanas y cacao es el acompañamiento perfecto para disfrutar de estas fechas. Ah, sí. Es verdad. Se pueden elaborar muchas recetas diferentes y muy divertidas con la crema de avellanas y cacao. Sí, de acuerdo. Perfectas. Para hacer con los más pequeños de la casa, galletas, tarta de queso, tiramisú... Tronco. Además, sirven como postre y como merienda. Encanta. ¡Oh! Yo la uso sin parar. Dale, dale. Échame. Una cosa, Gonzalo. Es que, Pablo, por favor, déjame. Gonzalo. Gonzalo. Sí. Ponte tú con los kiwi, por favor, y yo me pongo bola crema. Con los kiwi con la nata. Es que parezco los piran de pulpo. Mira, ya está. Chicas, no os preocupéis por la nata, que creo que va muy bien. Venga, va, chicas, vamos. Ariel, ¿qué personaje de la historia te gusta más? Luis XIV. Porque, a ver, Primero tenía muchísimo estilo. Le encantaba el teatro, como a mí. Trasladó su corte a Versalles. Es maravilloso. Súper. Y Versalles a mí es que es mi ciudad super mega hiper favorita. Claro que sí. Me encanta que te encante Luis XIV. Tenemos una conversación aquí interesantísima. Yo no me voy de aquí. Yo, si no distraigo, no distraigo. No estoy distrayendo, pero es que desde luego a mí me parece lo máximo lo de Versalles. Tengo que hacer muchas cosas y entonces tengo que cocinar. Eso a veces me molesta un pelín. Pero hablar con Yusy es un placer y vale la pena. Si te encanta Versalles, estarás loca por María Antoñeta.